Hola amigos de Sector Comic Game X, bienvenidos a una video reseña, toca turno ahora de checar La Bella y la Bestia, es tu primer tomo enfocado en la historia de Bella, tiene un precio de 89 pesos, es bimestral y solo esta formado por dos tomos, así que vamos a checarlo En el aspecto editorial, bueno pues es un tancobón normal, no tiene paginas a color y la hoja es un poquito aperlada como los mangas anteriores de Panini, si, aquí la luz esta brillando un poquito mas con la hoja pero es ese tono la apertura es normal, no hay ningún problema para leer viñetas y en algunos casos el sentido de las viñetas cambia, no como se ve en el diagrama que es 1, 2, 3, 4, sino de repente tenemos 1, 2, 3, 4 al revés, solo un pequeño detalle en algunas viñetas que bueno pues si tu estabas acostumbrado a leer manga normal pues sigues esta, este orden pero hay ocasiones como en este manga que el orden se invierte en las viñetas de lectura, sale 1, 2, 3, 4 es un pequeño detalle que encontré al leer el manga porque de repente pues leo aquí y aquí viene algo antes entonces ese es el único detalle en algunas páginas la traducción es de Marijosé Díaz, así que bueno, al final de la historia tiene una sección de extras con bocetos del personaje de Bella y ambientes y de Gastón al final, así que bueno, es un muy buen tomo con muy buenos extras la traducción de este manga es del estudio DICE, Japón, con colaboración obviamente de Disney aquí tenemos los logos de Disney y bueno, del estudio DICE y aparte la obra, el argumento está adaptado por Mallory Reeves una escritora que ha colaborado con Neil Gaiman por ejemplo también ha hecho otros trabajos de adaptación de varias historias para manga, sale ha sido ganadora del... bueno, más bien nominada al premio Eisner en el 2007 así que bueno, pues tenemos también un argumento muy bien adaptado para esta versión manga bueno, ¿de qué trata? pues básicamente es la historia de la villa y la bestia sí, es completamente la historia de Bella en algunos aspectos se ven cuestiones que no aparecen en la película pero ¿por qué? porque tratan de ahondar más en los pensamientos de Bella sí, hay muchas partes que obviamente pues no se ven en la película porque es todo lo que pasa de background, por así mencionarlo sobre la vida de Bella mientras está presa en el castillo de Bestia y los diseños a simple vista pues son los de la película sí, de Live Action ya que pues aquí vemos a Lumière con el aspecto de... de pues una persona con forma de canel de labro al final de sus brazos y en la cabeza ese diseño fue el que se mostró para la versión Live Action y bueno, eh... mantiene toda la estética de la película tanto animada de Disney como también de la versión Live Action de hecho pues también el personaje de Bestia está basado en la versión Live Action sí, aquí aparece que tiene... bueno, en la versión Live Action es un... no tanto un animal sino una apariencia como de animal porque se le nota su rostro y los cuernos eh... algún detalle es que pues obviamente como la película es musical los diálogos los eh... acomodaron de tal manera que son los pensamientos de Bella algunas veces hasta eh... empiezas a leer eh... algunos globos de... de pensamientos de Bella y... de repente te evoca la canción en cuestión la verdad es muy muy padre ver cómo adaptaron o cómo acomodaron todos los diálogos para que fueran más como pensamientos internos de Bella a que fuera como pues la canción sí... al final bueno pues es toda la película les decía en un solo tomo pero desde la perspectiva de Bella el siguiente tomo va a ser ahora también la misma película con la perspectiva de Bestia contiene un epílogo algo que no se ve en las películas sí... eso se los dejo para que lo lean cuando lo compren y bueno eh... ya saben cómo es en este caso Disney que es una eh... la versión de este manga es también con colaboración de Disney pues hicieron muchos bocetos aquí explican que hay muchos bocetos para Bella hasta que lograran lo que se buscaba sí... y este fue el detalle final también aquí están mostrando como referencia a la que fuera la casa de... del papá de Bella el cuarto donde está encerrada sí... partes del castillo, el calabozo la biblioteca en general es un excelente tomo ah... esto me gustó aquí de Gastón que mencionan que es un nuevo diseño nada de comedia todo serio la verdad pues obviamente aquí es un segundo eh... bueno es un personaje muy secundario en el manga puesto que toda la historia es en relación a Bella sale... la verdad es un muy buen tomo para todos aquellos fans de esta película yo soy muy fan de la Bella y la Bestia y la verdad no pude evitar que al leerla pues estuviera tarareando o sonar en mi mente la... la canción de... de las que aquí se ponen como comentarios normales y bien... pues esto es todo amigos espero que les haya gustado esta breve reseña y ya estaremos también checando cuando llegue el tomo de Bestia por ahí de... eh... septiembre, octubre, noviembre bueno... no olviden suscribirse a este canal dejarnos comentarios y también seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro Blogspot nos vemos nos vemos... 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 nos vemos...